¡Suscríbete! 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 Desde el fondo del pasillo Como pudieron ver en el clip anterior Yo fui con audífonos ya que estaba escuchando música Ya que no quería que la gente o las personas Que salieron de la función de las 10 Me estuvieran spoileando O estuvieran gritando lo que es la película Aquí esto es la fila Para la dulcería Ya que quiero ver si puedo conseguir algún palomero O algún vaso por el estilo A ver que si tengo suerte Vale gente no habían palomeros ya que me comentaron Que no les habían traído Pero tengo este vaso de Spiderman Que la verdad se ve increíble A pesar de su precio por prácticamente 150 pesos Pero pues está bonito Vale gente aquí ya estamos formando Solo falta esperar que dé la hora para poder entrar Y dar nuestro boleto Y como pueden ver ha llegado muchísima más gente Pero me imagino que cuando salga de la película Esto se va a poner peor Ya una vez que estuve dentro Pues nada fue buscar mi asiento Y esperar hasta que comenzara la función Antes unos minutitos antes de que empezara Grabé para ver si mejor ya sea yo O la gente o algo así Reaccionábamos cuando ya estuviera dando inicio A la película Y pues honestamente Si hubo una buena reacción Vale gente aquí la función ya había terminado Ya pasaron las dos escenas post créditos Y honestamente estuvo genial Aunque hubo una que otra cosita Que pudo estar mejor Pero igual manera la película estuvo muy pero que muy buena Y pues bueno una vez saliendo ya la función Como pueden ver llegó demasiada demasiada gente Esto fue alrededor de las dos de la tarde Pues porque ya muchos Pues ya salieron de la escuela O de su trabajo Y pues vinieron y pues se yendo más el lugar Así que bueno gente Yo lo dejo por aquí Espero de verdad que les haya gustado Y les haya sido un buen like Suscríbanse Activen la capeta Si quieren ver más videos así Honestamente me pasé genial En la película A pesar de haber ido solo Pero pues bueno Eso ha sido todo Como pudieron ver No hubo ningún spoiler Ninguna de esta En este video Pero si grabé una que otra escena De la audiencia Si puede decir A lo que es la película Pero eso veré Si lo traeré Tal vez la próxima semana O después No se ya veré Cuando lo traigo Pero eso ha sido todo Yo me voy feliz Con mi vaso de Spider-Man No Way Home Y esto ha sido todo Y sin más que decir Yo soy Chigeme Y nos vemos hasta el próximo video Y adiós Chigeme 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 Gracias.